Dicen por una ley federal de educación que sea derogada y no al ajuste. Ellos también están movilizándose hacia la Plaza de Mayo participando de esta movilización nacional. Seguramente, si después de las palabras del Papa sale y anuncia el terrible ajuste que anuncia, es prácticamente una declaración de guerra, no solamente a los trabajadores, vuelvo a repetir, sino a toda la sociedad argentina que ha quedado, y que somos la gran mayoría que ha quedado al margen de este modelo. Y hablando del Papa, que queden tranquilos, lo que el Papa dijo es la verdad. Yo creo que debe estar escrito esto. Por supuesto. Pero ¿y cómo sale a desmentirlo o por lo menos apachiguarlo el vocero papá? Y bueno, tú sabes que también en la Iglesia hay su diplomacia o su política. Y yo estoy convencido que ha habido presiones del presidente, incluso del nuncio, para que el portavoz del barco...